Entonces la puña puya es para avivar la casa. El espacio en la casa debe cobrar vida. Y ahora se ha descubierto que también mata a ciertos tipos de bacterias en el aire y también en las superficies. Esta es una parte muy importante de, ya sabes, la prevención de infecciones y cosas así. En la cultura india hay toda una atención a la forma y el tamaño de la habitación en la que vives. Porque la forma y el tamaño de la habitación de alguna manera, si no, está fuertemente ventilada. Cuando digo fuertemente ventilada, es que de ambos lados, dos paredes estén abiertas y sople. Entonces se siente casi como al aire libre. Eso es diferente, la mayoría de los hogares no se hacen así. Entonces diferentes formas y tamaños crean diferentes tipos de estructuras energéticas. Estas estructuras energéticas pueden, si se vuelven muy fuertes, pueden determinar tu estado psicológico y emocional. Que bien puede ser propicio o puede convertirse en un impedimento en lo que quieres ser. Entonces, en la India hay ciertas sustancias, como el sándalo. Hay algo llamado sambrani, que es una cosa muy poderosa, que usamos incluso cuando la gente está enferma. Lo primero que usan es esto. Y ahora se ha descubierto que también mata a ciertos tipos de bacterias, en el aire y también en las superficies. Así que especialmente si hay una persona enferma en la casa, sambrani por todas partes. Esto tiene un impacto poderoso en la atmósfera. No es necesariamente una fragancia, es algo diferente, que clarifica el aire, simplemente hace que la atmósfera se sienta más vivaz. Fundamentalmente, no importa qué estructuras haya, hará que el interior sea como el exterior. Tan solo un poco de sambrani en la casa. Parecerá que, aunque estés en el interior, la sensación es de estar al aire libre, porque es un espacio desestructurado. Especialmente si ocurre una muerte en la familia. Quemamos sambrani durante 11 o 12 días, porque queremos limpiar el aire por completo. El incienso tiene un cierto impacto, pero no te excedas con él. Lo puedes usar de forma sensata, pero hoy en día el incienso se fabrica con productos químicos. Lo mejor es que no quemes esas cosas. Es muy, muy importante. Tienes suficientes químicos en la calle, en la industria, en la planta de la fábrica en la que tal vez trabajes, donde sea, hay suficientes químicos flotando por ahí, al menos dentro de tu casa. No quemes incienso hecho químicamente, porque creo que casi el 70% u 80% de lo que hay hoy en el mercado es químico. Debes comprobarlo antes de quemarlo. Es muy, muy importante porque dentro de lugares cerrados, si quemas productos químicos, bueno, el impacto negativo es muy, muy grande. Así que deben ser resinas naturales o algunos otros aceites, aceites esenciales y cosas, lo cual puede hacer una diferencia, una leve diferencia. Si necesitas ese tipo de diferencia, definitivamente ayuda. Así que por lo general en la cultura yógica, en las ciencias yógicas, vemos la vida como una composición de cinco elementos básicos. Tierra, fuego, agua, viento y espacio. En esto, el fuego es un aspecto muy importante para crear esta vida. Así que el fuego se considera un elemento significativo que hace que la vida suceda. No es lo único, los cinco son importantes. Pero cuando se trata de protegerse de cosas, el fuego siempre es muy importante. Entonces, esto es parte de ello. Cada día de tu vida debes encender una lámpara de aceite y quedarte en su presencia por un periodo de tiempo, porque alejará muchas cosas, limpiará muchas cosas para tu sistema. Esta es una parte muy importante para prevenir, ya sabes, infecciones y cosas así. Si se transmite por aire, especialmente si se transmite por aire, tener fuego a tu alrededor ayudará. Debe haber algún tipo de lámpara encendida a tu alrededor, en algún lugar cercano. Esto te hará maravillas. Por favor, experimenta y verás. Si duermes, si puedes encontrar un lugar seguro en tu habitación, donde haya una pequeña lámpara de aceite encendida, ya verás, hará una gran diferencia para ti. Solo estar en presencia de ese fuego hace una gran diferencia. La ciencia del yoga establece claramente, y lo sabemos por nuestra experiencia, que tener una pequeña cantidad de fuego en la forma de una lámpara ardiendo a tu alrededor, verás, especialmente cuando no estás bien físicamente, es muy, muy importante tenerla. ¿Sabes qué es puña? Lo que se conoce como puña y papa, desafortunadamente estas cosas se malinterpretan luego de un tiempo. Puña y papa significa ese tipo de acciones, acciones que te pueden llevar hacia abajo, a acciones que, ya sabes, aumentan la efervescencia de la vida dentro de ti, o acciones que te mueven hacia la inercia de la vida. Entonces la puña-puña es para avivar la casa. El espacio en la casa debe cobrar vida. Si has vivido de tal manera en tu casa, que en cada momento estás lleno de amor y luz dentro de ti, entonces no necesitas ningún puña-puña. Pero hoy en día construimos casas tan grandes, que es muy difícil darles vida simplemente viviendo. Si solo tuvieras una casa de una habitación y vivieras con un gran sentido de amor y alegría, fácilmente podrías mantenerla muy viva. Pero hoy tu casa tiene entre 10 y 15 habitaciones. Es muy difícil para cualquier ser humano mantenerla viva. Si no la avivas de vez en cuando, poco a poco, si entras en ciertas partes de tu casa, verás que se siente como un ataúd. Así que puña-puña, cada cierto tiempo, al menos una vez al año, la encendería. Es decir, tienes vivo el espacio a tu alrededor y te apoya. Entonces puña-puña es una forma de consagrar tu casa, toda la casa, cada parte de ella, para que haya un cierto sentido de vitalidad y energía. Gracias. 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 Gracias.